¿Te atreviste a ir a la casa de mis hijos? ¿Insultaste a Vanessa? ¿Lastimaste a Clara? Te pedí que nunca te acercaras a ellos. No sé qué no. ¡Que me largas de aquí! ¿Y a dónde pretendes que vaya? ¡Ah, Julia! ¡Yo no tengo a dónde ir! ¿Por eso me viste haberlo pensado antes de hacer tu estupidez? ¡Así que largas! ¡No, pues no me voy! ¡No me vayas a mi casa! ¡Es mi casa y yo me esperaba! ¿Cómo te atreves, Julia? Nunca nadie me había pegado. Dame las llaves de la vida. Las quiero ahora, mi hija. Al arrepentir, Julia. Te juro que te vas a arrepentir. Dime, Dios mío. Me arrepiento de haber cambiado a una verdadera mujer. ¿Por qué? Cuando regrese no te quiero ver aquí. Adiós.